Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, es la hora del mazo, es decir, de cazar tramposos en Warzone 3, o de Warfare 3, como lo queráis llamar, Call of Duty Warzone, si es un juego tan maravilloso que no tiene ningún tipo de problema, en la que todo está bonito, todo es hermoso, el sonido va perfecto, no, si pones altavoces de PC, si pones tal, se oye... no es que se oiga más, es que simplemente el tipo de sonido cambia, vale, es un sonido que se oye más fuerte, pero el problema de fondo, que es el sonido de los pasos de este juego, si te vienen por la espalda, da igual que opción de audio tengas dentro del juego, no lo vas a oír, no lo vas a oír, está bugueado siempre que se reproduzcan más de 5 sonidos a la vez y no se escucha, da igual, está comprobado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y lo tienen que arreglar, igual que tienen que arreglar 800.000 cosas que no paran de romperse cada día, pero el anti-cheat es algo que irónicamente, oye, que nunca arreglan, no os preocupéis, preguntáis por qué, y ahora mismo estamos en una época dorada, entre comillas, porque solo está lleno de chetos, porque todavía no han salido la nueva nuque, porque el día que salga la nueva nuque, se van a volver a llenar todas las lobbies de gente haciendo trampas para sacar las nuques, ¿por qué? porque hay gilipollas que se dedican a pagar su dinero a los chetos para que les hagan las nuques, así que cuando salgan la nuque, Tyson TV no va a hacer ninguna, porque no voy a ser partícipe de algo que han metido en el juego y para lo único que sirve es que hagan que los chetos ganen más dinero y que sigan usando trampas y fomentando el uso de trampas, ya sea con chetos o sin chetos, con 20 personas trabajando en equipo para putearte. Así que no, no pienso ser partícipe de esas mierdas que ha metido Activision para que otros se lucren. Pero mientras tanto vamos a ver lo otro que Activision dice haber arreglado. Activision afirma que ha arreglado las killcams en Warzone y Modern Warfare 3 y que estas ahora reflejan hasta los pings de los aliados, etcétera, etcétera, así que ahora todo lo que se ve en las killcams es real. Palabras de Activision, así que vamos a ver qué es lo que muestran las killcams ahora. Primer concursante. Por supuesto es un tipo de reacción completamente normal de alguien que estaba jugando aquí en Asica Aisla. Bien, esto se ve que era antes de la salida de Modern Warfare 3 por el nivel que tiene, 129 en Asica Aisla, pero vaya. Y por tanto nivel 129 ahí bajo. Y apuntado instantáneo a la nariz, por supuesto. Rata cazada. Así empieza este vídeo. Siguiente concursante, estamos viendo una partida de solitarios. Este señor que está aquí, tira su arma al suelo. Tiene un amigo que también va a escudo. Y otro amigo. Tres tipos, empezando por el Rafa Noubeste. Ojalá lo banen, haciendo teaming en solitario. Sí, sí, claro, porque jugar en solitario cada día es más divertido en este juego que la gente, rata, asquerosa. Se pone a hacer equipo, ¿para qué? ¿Para ganar partidas o para hacer que otro gane las partidas? ¿Por el objetivo de qué? Es que no termino de entender a la gente en esta sociedad o comunidad de mierda llamada Call of Duty. Pero, ¿de qué les sirve a estos dos mamahuevos hacer que gane otro? Todavía que... Pero bueno. No, no, que no lo voy a entender. Da igual. Es que no lo voy a entender. Es que no sé qué quieren conseguir con esto. Procedemos a ver a nuestro siguiente concursante. Un concursante. God de vista. God, dioses, siné. ¿Vale? Pero bueno. No saben escribir. Le acaba de denunciar. Vamos a ver a este personaje. Jugando tranquilamente. Cuidado, Manuel, que está hablando por el chat. Dispara una pared. Sí, claro. Esto me lo han hecho a mí ya así de veces y en directo. En directo esto me lo han hecho a mí jugando aquí a Warzone. Al nuevo Warzone, ¿vale? Un tipo que va por aquí tan tranquilamente y antes de verte te empieza a disparar antes de que dobles una esquina. Me lo han hecho así de veces ya. Esto lo veo al momento y es mazo, rata, cazada. Como dice la camiseta, rata, cazada. Directamente. Ya, es que no hay más. O sea, tú no puedes saber que un tipo va a atravesarte la pared. Le va a pasar por ahí y darle todo en la cara, en la nariz. ¡Oh, no mames! ¿Estáis un viejo pinchillo? Para ti todos son chetos. El tipo simplemente lo ha oído venir. Claro, claro. Lo ha escuchado. Claro, claro. Vamos a ver qué más se escucha. A ver. Mire. Se mueve como noob. Claro. Ya se va girando directamente hacia donde va a salir otro señor. Ajá. 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 Va mirando a la pared. Claro. Va mirando a la pared y todo a la cabeza. Ajá. Claro. Claro. Porque tú también ruseas a alguien mirando hacia la pared todo el rato. Ajá. Haciéndote un Nadia. Sabiendo exactamente dónde están, ¿verdad? Lo que hacen todos los proplayers cuando no van a torneos o sus casas. Ultra instinto. Claro, claro. Claro, claro. Así van por las partidas que se hacen partidas de 30 o 40 kills. Claro. Y sin skill base matchmaking. Claro. A todo a la cabeza este señor. Claro, claro, claro. Claro. Un tipo que va con chetos descarosos y solo lleva 14 kills. Y tú te tienes que comer 30 o 40 kills por partida en lobbies de dudosa cuestionabilidad. Madre mía, cómo va el Call of Duty Warzone, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente clip porque esto ya está cantado. Siguiente clip de Kill Cam. Toma, hostia. Ajá, nivel 1. A ver, veámoslo otra vez, por favor. ¿Sabéis dónde se nota el hack? No solo en que nada más el tipo va a aparecer. Ya está apuntando antes de verlo, ¿vale? Fíjate dónde está el tú. Es por aquí detrás del techo. Todavía no ha llegado a asomar al techo, ¿vale? Aunque el cartel estorbe. Ya apunta antes de verlo. Primera nota. Ahora, justo mientras se está apuntando, empieza a aparecer la cabeza y la mira hace pum. ¿Ves? Directamente. O sea, va pegada la mira perfectamente a la frente siguiendo el movimiento, ¿vale? Perfectamente. Pero en el momento que lo mata, pum, la mira se va 4 metros para la derecha. Esto es que el aimbot estaba dirigiendo su mira y él directamente, simplemente le ha dado el botón del aimbot y se le ha saltado la mira para acá porque no sabe ni controlar la mira porque no estaba apuntando porque es un cheto como la copa de un pino. De hecho, creía que se acababa aquí el clip, pero hay escena post-créditos. ¡Fantástico! 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 Es que me encanta. No, tío, es que de verdad Este tiene hasta inodoro RGB ¿Vale? Mirad, o sea Ya aparte de quién elige un nombre de mierda Impronunciable ¿Vale? ¿Cómo le llaman sus amigos a este? ¿Cómo llamas a este? A ver Os lo traduzco Guión, guión, guión es código morse Ahí pone, tonto de los cojones Bien, ahí va tonto de los cojones Va a apuntar Quiere matar al del paracaídas Y es que quiere matar al del paracaídas ¿Ves? Pero se le va la mira al de arriba Y al matarlo en el techo Y luego le vuelve a saltar el aimbot al tío del paracaídas Que cae en el puente Bien, siguiente clip de la partida Como podemos ver aquí Hay dos mal circunstancias Que estoy viendo nada más antes de reproducir el clip Parece ser que tenemos un escaneo de ocupación Nuestro amigo está tumbado Para que el escáner no lo detecte Sin embargo Se ve que hay un punto rojo Que le rusé a él Un tipo que viene solo Y le remata cuchillo Y el cual Le está mirando perfectamente A través de la pared Le tira un sensor Sin saber que está ahí Y va por él Antes de que lo marque el sensor Ya está yendo por él Y lo remata Y sus compañeros están por lejos Verá que hay un par de circunstancias Una Si Activision ha arreglado las killcams El tipo O sea Es que me la sopla Algo dirá Bueno Tyson No sabemos si había tirado su equipo Un UAV Cuando salta el escaneo de ocupación Prácticamente acaba de empezar la partida ¿Vale? Entonces ¿Te puede salir un UAV? Sí Pero ya va el tío con cuchillo Con todo buscando para matar Y esto O sea Por mucho UAV que puedas tirar Esta imagen Vale más que mil palabras Ya para mí es cheto Es que le está mirando directo a través de la pared A ver Érase una vez un señor que va corriendo por el mapa Se encuentra otro señor Y lo mata al del coche Y lo atropella Te eliminó Colt Ha matado el frío Si yo también me habría quedado helado ¿Qué digo esto? Yo de verdad Pipol O sea Que Warzone va bien Warzone va bien Tenemos un último concursante de hoy A ver qué pasa No sé si no No gente Si Tyson es una persona que odia a Call of Duty Pero eso lo sigue jugando Claro Será que lo odio tanto No 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 CC por Antarctica Films Argentina